El presidente de la República recibió a jóvenes marinos mercantes en la exresidencia presidencial donde reconoció el talento de la juventud salvadoreña. El presidente Salvador Sánchez Serén ha impulsado programas en busca de empoderar al sector juventud y cubrir sus principales demandas. El proyecto de marinos mercantes es uno de ellos. Así lo manifestó el gobernante al compartir con jóvenes beneficiarios de esta iniciativa en el programa Casa Abierta. Sabemos que los jóvenes en nuestro país necesitan oportunidades, no solo de estudio, sino también de empleo. Abrir las posibilidades de generación de empleo, no solo fortaleciendo la economía del país, dinamizando la economía del país, sino creando programas. Ustedes jóvenes son embajadores, son los que están abriéndole las puertas a los nuevos marinos mercantes que se están formando o que se van a embarcar. Y recordarles que no van solos, vaya el gobierno detrás de ustedes, el gobierno de nuestro presidente o los gobiernos de cambio, los están acompañando a través de las normativas, a través de la autoridad marítima portuaria. Para poder llevar a cabo este programa, se han firmado convenios con empresas internacionales para garantizar empleos a los marinos mercantes salvadoreños. Hemos hecho alianzas también con la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe, en la cual se aglutinan 19 empresas de cruceros, entre ellas la más grande del mundo, que es la Royal Caribbean, que nos visitó este año. Estuvieron reunidos con el señor presidente y adquirieron el compromiso de contratar a nuestra mano de obra. Ellos creen en que ustedes, jóvenes, son de la mejor mano de obra que hay en Centroamérica. Prueba de ello es que se ha dinamizado la contratación y estamos en el proceso ya de embarque de más de 200 jóvenes. La nueva apuesta con este programa es escalar a otro nivel en la formación de jóvenes para otras demandas que requieren los cruceros. Estamos en los pasos para que el país escale al siguiente escalón para formar ya personal de guardia, tanto de máquinas como de cubierta. Es otro nivel ya en la marina mercante que va a facultarlos a ustedes que tienen capacidades técnicas como mecánicos, como electricistas, electrotécnicos y otras especialidades que requieren en un buque mercante y va a ser un avance que el país vaya a lograr en el próximo año. Actualmente, como gobierno se está trabajando en un proyecto de becas para brindar mayores oportunidades de formación a la juventud. La ministra de Trabajo presentó un proyecto de 80 becas para este programa y está dirigido a jóvenes de aquí de San Salvador, de Soyapango, de Cuscatancingo, de diferentes municipios de aquí del gran San Salvador. Este programa de marinos mercantes estuvo estancado hasta el 2014 y fue entonces que el gobierno de izquierda decidió abrir esta oportunidad a las juventudes. En la actualidad operan dos centros de formación de marinos mercantes modernos y con estándares internacionales en la Unión y en San Salvador, con capacidad de formar hasta mil marinos por año.